Después de haber vuelto a abrir los bares y los pubs, Reino Unido calcula que en dos semanas habrá alcanzado la ebriedad de grupo. Según informan los trabajadores de la restauración, el ritmo de consumo de alcohol está siendo muy alto y la mayoría de la población ya empieza a estar inmunizada contra la sobriedad. Si se mantiene la tendencia, el 80% de los 66 millones de ciudadanos británicos estarán completamente borrachos en menos de 14 días, lo que permitirá recuperar totalmente la vieja normalidad. Para concienciar a la población, el primer ministro del país, Boris Johnson, ha consumido grandes cantidades de alcohol, demostrando que es completamente saludable. Por su parte, los británicos que aún no están borrachos recibirán la segunda dosis de cerveza en los próximos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!